Entrevistaron ministro, ¿y cómo era el tiempo? Porque tú diste el tiempo, comenzaste en el mega, ¿no? Sí, muy bien, oiga, el ministro. ¿Y te va al mega o no te va al mega? Ministro, yo lo dije ayer acá, yo tengo contrato hasta diciembre de 2013. Bueno, pero si requiere un abogado me puede llamar, ¿ah? Pero, como me explicó alguien por ahí, nunca digas nunca. Así es. Y nunca digas no. Pero cuéntame, ¿qué te entretene más? ¿La televisión con la televisión más interactiva? Pero las radios también es muy entretenido, ¿no? Las radios es muy entretenida, sí. Es la radio muy entretenida. Pero lo veo como un trabajo. Yo llego a mi casa, me cambio la ropa, me pongo jeans, una polera. Entonces yo creo que vas a llegar a ser ministro de justicia, estoy seguro. No hay una cartera más amable. Yo no sé si entre educación y justicia, ¿cuál será más? No, no crees. Educación, salud, justicia. Justicia se pasa muy bien. ¿Sí? Sí. ¿Le cuento un chiste que no le va a gustar? Cuéntame. Pero yo sé que no le va a gustar. Ya, no, no importa, me sé que hay que tener humor. Dice que va Sebastián Piñera, con todos los ministros, a Bolivia. Ya. Ojalá que no nos genere... Bueno, va a Bolivia. Ya. Entonces sale Evo Morales y le dice, compañero presidente, ¿cómo están ustedes? Bien, aquí estamos, listos, preparados, arreglados con todos los ministros, preparados, se los voy a presentar. Y Evo Morales dice, pero adelante, compañero presidente, presénteme a sus ministros. Aquí le presento a la ministra del Trabajo, Evelyn. Aquí le presento al ministro Dan, aquí al ministro Mañanich, aquí al ministro Tanto. Y le dice, de aquí le presento al ministro de Justicia. El último. El último. Claro, ¿sabes por qué o no? Pero no me puedo dar el chiste, no me puedo dar el chiste. Ya, 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 me equivoqué. Y Evo Morales empieza a reír, guajajajaja, guajajaja, guajajaja, ajajaja, se ríe. Y dice, pero disculpe, compañero presidente, pero ¿por qué se ríe? Y dice, porque ¿cómo me presenta al ministro de Justicia? Si en Chile no hay justicia. Y Peñera le dice, bueno, ¿y cómo? Yo no me reí cuando me presentó al ministro de Marina. Oye, mira. ¿Le gustó? Pero antes, ¿sabes por qué mostrar al ministro de Justicia al final? ¿Por qué? Porque la justicia tarda, pero llega. Vámonos ahora comercial. ¡Ja, ja, ja, muy bien!